Por fin, se ha hecho oficial la primer imagen ISO de Windows 11 que podemos instalar en cualquier computadora que obviamente cumpla todos los requisitos Si no sabes cuáles son esos requisitos, te dejo un video acá abajo en la descripción en donde te detallo cómo solucionar en el caso de que tengas alguno de estos inconvenientes o saber cuáles son esos requisitos para saber si tu computadora los cumple todo Otro detalle a tomar en cuenta es que estas son las versiones beta o la versión para desarrolladores Todavía no es la versión final Recordemos que esto se lanza hasta finales del año 2021 a principios del 2022 Sabiendo esto, lo único que tenemos que hacer es irnos al link que les dejaré acá abajo en la descripción de este video donde les detallo todo en nuestro blog oficial y ahí tendrán un link, el cual los enlazará a la página oficial de Microsoft Previamente, para poder realizar este proceso, tenemos que pertenecer al programa de Windows Insider Les dejo también otro video acá abajo en la descripción para que ustedes sepan cómo pertenecer a este programa de Windows Insider y en el caso de que ustedes no quieran tener necesariamente la imagen ISO pueden hacerlo a través de Windows Update desde su computadora y tener la versión final instalada en su computadora Pero en el caso de que quieran la imagen ISO regresamos a este video para poder continuar con el proceso Ya que una vez que pertenezcamos ya al programa de Windows Insider simplemente nos desplazaremos hasta el final de la página y elegiremos la versión beta, que es la más recomendable Tenemos también la opción de descargar la versión para desarrolladores y algunas otras, pero mi recomendación enteramente es que descargues la beta, que es más estable La versión para desarrolladores puede tener algunos inconvenientes de estabilidad Por ende, es que si quieres una versión más funcional te recomiendo que mejor te vayas por esta versión De todos modos, esta que están ofreciendo aquí como imagen ISO no es la versión final Por ende, es que una vez que la instales en tu computadora tendrás que actualizar a la última versión disponible Y bueno, al ser una imagen ISO, pues esta Si no queremos una instalación desde cero podremos simplemente ejecutar el programa desde nuestra computadora y proceder con la instalación Sin embargo, si queremos hacer una instalación totalmente limpia necesitaremos una USB boteable Por ende, es que les voy a dejar acá abajo en la descripción un programa que es el más eficiente para poder crear USBs boteables y de esta forma poder instalarlos sin problemas a través de la BIOS o desde la configuración de arranque de nuestra computadora En mi caso, pues yo ya tengo Windows 11 instalado en la computadora que tiene que cumple con todos los requisitos Tengo otra, que es la que ustedes están viendo en pantalla que no cumple con todos los requisitos que es principalmente por mi procesador por ser de una generación anterior Aunque fuera de eso, prácticamente todos los demás inconvenientes son solucionables en el video que les dejé acá abajo en la descripción de este video Pero, pues el proceso es bastante sencillo y al momento que ya llevo bastante tiempo probando Windows 11 en la computadora que me lo permite me ha funcionado de maravilla no me he encontrado con errores significativos así que creo que va a ser una versión muy interesante ya que se libere para el público en general Pero bueno, esto fue todo, espero que les haya gustado no olviden suscribirse, activar las notificaciones Yo soy Luis Montaño, esto es Tengo TV y nos vemos hasta la próxima